Tu cuerpo y el mío surcando caminos al otro lado del río que te da de ver de donde tú viniste que me has conquistado el verde de tus ojos y el aroma de tus labios más de mil años llevo buscándote árbol milenario por fin ya te encontré échale, échale, échale que me voy a comprar con la moringa échale, échale, échale lo más fuerte fue que durante cinco días me escucharon como 1500 alemanes que no tienen ni puta idea que estaba cantando que eso es lo más fuerte bueno, cuatro o cinco sí sabían y así va la vida camina con alegría y así va la vida alegrándote así va la vida camina con alegría así va la vida alegrándote callaba la moringa despertándose callaba su rama levantándose así va la vida alimentándose así va la vida alimentando el ser alimentando el ser Como es un árbol muy, muy, muy beneficioso, ¿eh? Que me desenchufe. Perdona, Pedro, estas cosas se me han pasado en directo. Ya está, ¿eh? Más de la mitad. Ahora, si escucha la guitarra porque cuando ha subido es rica, madre mía, ¿no? Claro, estamos familia. Bueno, que es un árbol que tiene muchas propiedades, está súper bien, de putísima madre la molina, ¿eh? La tenemos en casa y todo. A ver, ¿eh? En el patio, ¿no? No, 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 no. ¿Liste? ¿Qué es eso? Para infusiones, ensaladas, sopadas, vitaminadas, aceites, esenciales, para el abjero. He escuchado echar con manos porque una loca y una anima chiva que no se quiere esconder Así va la vida, camina con alegría Así va la vida alegrándote Así va la vida, camina con alegría ¡Gracias! Échale semillas a tu maceta Pa' que tu batín o el chico se llene de morita y cristalina Échale a la tierra, la alegría que da la vida Échale, échale, échale He disfrutado el monte Himalaya Me fui del país Hamburgo Y así de rico traigo el sabor de Canaria Échale a la herida, la alegría que da la vida Échale, échale Ya, ya, la moringa De despertándose Y allá va sus ramas Levantándose Y así va la vida Alimentando el ser Alimentando el ser En fin Alimentando el ser En fin